Cablevisión tiene más para darte. Si querés sentir la acción al filo del peligro. Vivir lo épico en tus venas. Sentir el poder de la naturaleza. Sorprenderte como nunca. Que la pasión te haga explotar el corazón. Y la música te haga vibrar. Descubrí Cablevisión HD. Donde la televisión es más televisión. Disfruta la mejor calidad de imagen y sonido. Suscríbete hoy y te damos la instalación sin cargo y tres meses de HBO Max y Fox Max. Además, accedés a Ondeman para ver contenidos cuando vos quieras. Sintonizá Canal 1 y dale play. Cablevisión.